Nuestro corresponsal en Venezuela, Carlos Eduardo Sánchez, preparó un informe para complementar las posiciones que acabamos de escuchar en este momento de Requesen y de Rubí. Escuchemos. Cada vez son más las organizaciones y líderes estudiantiles que se pronuncian en contra del diálogo entre la oposición y el gobierno revolucionario de Nicolás Madure. ¿Cómo es posible que nosotros nos sentemos en una mesa de diálogo sin antes por lo menos haber impartido justicia y haber cumplido los basamentos democráticos de esta república? Quieren primero justicia en más de 60 casos de presuntas torturas cometidas por cuerpos de seguridad del Estado contra manifestantes. Nosotros se lo dejamos muy claro al país, respetamos cualquier postura de cualquier sector del país, pero el movimiento estudiantil es autónomo e independiente de cualquier otro sector. Pero no es aislado, porque responde y porque es eco de la voz de millones de venezolanos que hoy están en las calles tratando de recuperar ese futuro. Y que no descansarán y que no dejarán esas calles del país, y así lo llamamos a que no lo hagan, a que no dejaremos y no dejemos esas calles del país hasta recuperar ese futuro, enmarcado en la no violencia. Aseguran que los ataques de colectivos afectos al gobierno contra protestas pacíficas no cesan. Este profesor fue víctima en la popular zona de Petare, en Caracas. Y tristemente, bajo la venia de los cuerpos de seguridad del Estado, en un campamento de la Guardia Nacional y el patrullaje de algunos policías nacionales que se encontraban en el sector, luego de que ellos pasaran, unos grupos parapoliciales armados por este gobierno arremetieron contra los manifestantes. Hicieron correr a personas de la tercera edad. Mi esposa resultó lastimada con un tubazo en la espalda. A mí me agredieron con cabillazos en la cabeza. Uno de los motorizados que se encontraba apoyándonos fue víctima de la violencia, lo atracaron, se llevaron su moto. Por ello, no dejarán la calle. Este jueves tomarán Caracas en memoria a los estudiantes asesinados durante las manifestaciones. Por todo el futuro que hemos perdido a lo largo de estos últimos 15 años de dictadura. El día de hoy yo creo que esta convocatoria se hace más firme cuando vemos como el gobierno nacional intenta amedrentar a cada una de las personas que sale a protestar, a cada una de las personas que quiere sencillamente tener un mejor país. La marcha de las luces arrancará a las 5 de la tarde y culminará con una oración por la paz del país. Con el compromiso de seguir exigiendo el gobierno venezolano que se atienda a los problemas sociales que atraviesa el país, el movimiento estudiantil también marchará en Caracas el próximo sábado. En Caracas, soy Carlos Eduardo Sánchez para la tarde de NTN24.